La Rueda de Prensa de Vuelta 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 La irresponsabilidad te puede llevar a esto No, no, mire, esto le puede pasar a cualquiera Da igual las medidas Yo creo que esa es la gran enseñanza Y para vosotros En general Un desafío Por todo para este primer partido Por las distintas consecuencias Que ha tenido la primera edad Para cada jugador No sé si nos obligará a rotar más A adecuar A unos jugadores más que a otros En fin, un rostro de cabezas En el que intentar mantener un equilibrio Para que el equipo al final Que el programa objetivo Pueda competir para valutar una victoria Sí Yo creo que el planteamiento Tiene que estar Marcado por la premisa Nunca mejor dicho Del sentido común Es decir Nadie tiene que ser un héroe Ni mucho menos Nadie tiene que hacer algo Que no pueda hacer Lo que tenemos que hacer Es aquello que Tantas veces hemos dicho en esta mesa Es dar lo mejor de ti mismo Y si hoy es tres Pues tres Ya será cuatro mañana Y el que pueda dar ocho Que de ocho Y el que pueda dar nueve Que de nueve Por eso somos un equipo Un equipo, un colectivo Y como equipo Tenemos que afrontarlo Y entonces será un partido Que juegue el Obradoiro No un partido que juegue Pepito, Manolito Y Luisito Todos Juntos Tenemos que afrontarlo Y en el plano meramente físico Sobre todo aquellos que tenían Problemas de lesiones Pepe, Álvaro Tarta y Montal Si hay algún otro problema Sí Bueno Hay problemas relacionados Con Con Este tiempo Sin actividad Y con el COVID Lógicamente Desde el punto de vista muscular Molestias Cansancio Y demás Dolores en los tendones Pero que son Fruto de De haber sufrido El Bueno Pues esta enfermedad Y después Pepe Lo va llevando mejor Pero bueno Sigue un poquito tocado Desastrágalo Que lleva tanto tiempo tocado Como el Pepe aquí Y siempre Bueno Ha encontrado la respuesta Que ya tenemos Del valor Del capitán Álvaro Está prácticamente Recuperado De De su tobillo Y Cartal Ha hecho las primeras sesiones Con Con el equipo Estos días De forma progresiva No de forma total Pero sí que va dando pasos adelante Y eso nos hace estar Muy contentos ¿Alguien descartado? No Todavía no Lo Lo decidiremos Lo decidiremos mañana Lógicamente Pues Es pronto Sí Es pronto Salvo Bueno A priori Pues No No será de los que esté A priori Pero bueno Quedan Un par de días Hasta el sábado Lógicamente El descartado Es Rafa ¿No? ¿Más preguntas? No sé ¿Tú tal vez Normalmente preparas Dos partidos Pensando solamente En la práctica ¿Sabes? Me imagino Que es el inconveniente añadido Y que La respuesta Que puedan La respuesta física Que puedan dar los jugadores Va a ser una incógnita En muchos casos En el caso A lo mejor Hay algo Para los cuatro minutos Si no puedes Sí Es posible Sí 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 No Porque no lo puedes Pautar Porque no existe Una norma Que nos diga Cómo va a relacionar La gente En los casos De otros equipos Otros deportistas Que lo han sufrido También el comportamiento Es muy Heterogéneo Ahí Rubén Ha hecho un trabajo Enorme De recopilación De bibliografía Datos y demás Para intentar entender Mejor esto ¿No? Bueno Rubén Ha hecho un trabajo enorme Durante estas semanas Que merece Bueno Un reconocimiento especial Porque Ha sido el miembro El cuerpo técnico Que Que ha estado sano Y que nos ha cuidado A todos Como una madre ¿No? Pero aparte de eso Lo que decía Lo que sabemos Es que el comportamiento Varía mucho Entonces Bueno Lo que sí va a estar ahí Es que son Tres semanas sin entrenar Pero ha habido jugadores Que han podido entrenar Como Lauri Como Como Steven El propio Pepe Con las imitaciones De la lesión Bueno Vamos a ver Cómo nos comportamos En la competición Lo cierto es que Cada día que pase Será un paso Hacia adelante Pero Desde el punto de vista Del cuerpo técnico Pues la respuesta Que daba antes Yo lo único que voy a pedir A los jugadores Es que den lo mejor Que puedan dar Si puedes dar 1-1 Si puedes dar 2-2 Si puedes dar 10 10 Pero bueno Como han hecho siempre En este equipo Hemos tenido muchos ejemplos De esto Gente que juega lesionada Gente que juega Con mucho dolor O como ocurrió El año pasado Con Burgos Por ejemplo Chris Herapovich Que estaba en el hospital A las 4 de la tarde A las 7 de la tarde Se enfunde la camiseta El obrador Para jugar Entonces en ese aspecto No tengo duda De que los chicos Van a estar a tope En el nivel En el nivel de distancia En la intensidad En velocidad De acción En velocidad En la intensidad ¿Puedes decirle Que va a ser un partido En que va a dar igual? No, no, no No va a dar igual Nosotros vamos a Te vuelvo a repetir Es dar lo mejor de ti Todo lo que puedas Es decir En condiciones normales Pues los jugadores Están preparados Para estar X minutos A tope Pues ahora Hay gente que no va a poder estar Esos 7 minutos 8, 9, 10 A tope Porque no pueden Porque su físico No les deja Bueno, pues si tiene que ser Un minuto Será un minuto Y además es una premisa Que es de siempre Aquel que no puede Esté cansado Tenga problemas Pues lógicamente Es ir al banco Y entrará el compañero Que pueda ayudarlo ¿Que tendremos que hacer Mil rotaciones? Pues a lo mejor sí A lo mejor no Veremos, ¿no? Pero Nosotros cuando estamos A la pista Nos olvidamos Que hemos estado 20 días en casa Que hemos tenido COVID Y nos olvidamos Porque Porque también es nuestra naturaleza ¿No? Ahora aquí De forma pausada Y reflexionada Sí, pero cuando Bajamos allí Nos ponemos el chándal En la camiseta Y empezamos a entrenar Ninguno dice Oye, es que estuve tres semanas No, no Y en ese aspecto La naturaleza competitiva No cambia Y seguro que Que eso nos va a ayudar mucho El próximo sábado ¿Cómo dice El nivel de integración ¿Cómo va a ir a la pista Y con él? Bueno, es muy pronto ¿No? Como bien sabéis Los primeros días El nivel de información Es tan grande Que Que bueno Pues los jugadores Les cuesta un poco aterrizar ¿No? Pues eso Acaba de aterrizar Además se acaba de aterrizar Un equipo Con unas circunstancias especiales Y bueno Pues un poco La reintegración del equipo También le ha servido a él Para irse metiendo Pero bueno Está poniendo todo lo que Lo que puede Jugador listo Inteligente Trabajador Bueno Pues Apenas lleva tres entrenamientos Con nosotros ¿No? Yo creo que la valoración La tendremos que hacer Más adelante A posteriori Sí Un jugador con físico Muy potente Con mucha experiencia En el boliga Defendiendo a grandísimos jugadores Y también con grandes referencias Humanas De De otros jugadores Que han pasado por aquí Pero es capaz de hacer más cosas Jugar bloqueo directo Tirar Tirar saliendo de bloqueos Es un muy buen pasador Es un buen jugador Joven Pero ya con experiencia En grandes competiciones Estamos convencidos De que con el tiempo Nos ayudará más ¿Estarás el estado? Pues posiblemente sí Por toda la preocupación Que puede haber Si hay un buen gasto En el centro físico Por recuperar un poco También la memoria Sobre lo que se estaba haciendo ¿Ha habido dominado Con la atención Como siempre Afecha a Reval ¿Se ha estudiado Como siempre a Reval? Sí, hombre Claro Claro que sí Y además Aunque no lo hubiéramos hecho Nos conocemos bastante Al final Te enfrentas muchas veces Lógicamente Claro Hemos hecho Hemos tenido Hemos tenido tiempo Para analizar Un montón de rivales diferentes ¿No? Porque Pudo ser estudiantes Pudo ser el Madrid Y bueno Pues ahora toca Toca Bilbao Andorra Así hemos Hemos visto a muchos A muchos equipos Pero sí Hemos dedicado El tiempo Que dedicamos habitualmente Al estudio Y análisis Tanto nuestro Como del rival ¿Y cómo va a jugar De las lesiones ¿No? Hay jugadores muy importantes Que han permanecido Mucho tiempo Fuera del equipo Eso ha hecho Que hayan tenido Que llegar Otros jugadores Entonces Pues digamos Que el rodaje Del equipo No es tan bueno Como era antes Porque prácticamente Estás en construcción ¿No? Teniendo que meter A mucha gente A mucha gente nueva ¿No? Pero es un equipo Que sigue teniendo Las señas de identidad Que tenía Un equipo Que pelean siempre Hasta el final Son muy 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 aguerridos Con Muchos trucos Tanto en el aspecto Defensivo Como ofensivo Con muchas trampas Tácticas Y que nos va a exigir Muchísimo Sí Pues quiero que No se repita El daño Que nos hicieron Al rebote de ataque Por ejemplo Y quiero que Nuestro nivel Defensivo En acciones De uno contra uno Tanto exteriores Como exteriores Sea mucho mejor Porque quizás Fue uno de nuestros Peores partidos En ese aspecto ¿No sería Que recupera La balda Y ahora Para el partido Parece que viene bien Es un poco La clave de Góveda Y en el contexto De un grupo Hombre Es un jugador Muy importante Es un jugador Muy importante En el aspecto Defensivo Y ofensivo Pero yo creo Que la clave La clave de Góveda De Bilbao Es el equipo El colectivo Tiene muchos jugadores Importantes Kulboca Roussel Brown Ahora Jenkins Que también lo está haciendo Francamente bien Como has comentado Balvin Bueno Y la llegada De otros jugadores Con experiencia Como Huskies Que les aportan Mucho conocimiento De esta liga Por lo tanto Yo creo que la llegada De Balvin Les va a ayudar Lógicamente Pero Sigue habiendo Muchos frentes Perigrosos A los que presta atención ¿Te puedo hacer yo Una pregunta Una pregunta Como aficionado Porque es que Aparte del tema Físico Que comentaste Y sabiendo Que vais a jugar Vais a seguir Jugando Sin público Vosotros el equipo Térico Notáis Es una pregunta Que a veces me da Que haya jugadores Que compiten Mejor Sin público Que con público Sabiendo que son todos Profesionales Pero que Tiene menos presión Que juega mejor Es posible Pues no lo sé No lo sabría No lo sabría No lo sabría decir Pero creo que Si le preguntas A ellos Todos te dirán Que no Porque El jugador Lo que adora Es jugar Enfrente De la gente Tanto de la suya Para que lo arrope Lo apoye Cuando las mete Como de la contraria Cuando Cuando Juegas en una pista caliente Y metes una canasta Y notas eso No Estoy convencido De que puede darse Esa circunstancia De que haya jugadores Que arrendan mejor Pero el deseo De todos Sin ningún tipo de dudas Es jugar con gente